Hoy, los chicos de Neuroeduca contestan a la gran pregunta sobre su perro de apoyo terapéutico. Gonzalo, ¿en qué te ha ayudado Román? Me ha ayudado a perder el miedo a los perros. ¿Por qué? ¿Qué te pasaba? Pues que cuando iba a los sitios pensaba que había perros y no podía ir. ¿Te daba miedo? Sí. ¿Y ahora se te ha pasado? Sí. ¿Del 0 al 10 cuánto miedo te dan los perros? El 2. Un 2. Y antes era un 10. Eres un campeón, Gonzalo. ¿Quieres acercarte a Román? Así. Virginia, ¿en qué te ayuda Román? A concentrarme en los deberes y a estudiar y concentrarme. ¿Te ayuda a estar más tranquila? Sí. Y pasármelo mejor. ¿Y qué? ¿Qué es Román para ti? Mira. Román para mí es un perro que me sirve para, de apoyo emocional, para canalizar toda mi tristeza, mi enfado y todo, porque me hace sentirme muy bien. Y me gusta mucho estar con él. Hola chicos. Oye. Rayan. Sí. ¿Qué es Román para ti? Román. Hola, tengo Román. Es un perro o es un super perro. Es un super perro. ¿Román es un super perro? Sí. Ángel, a ver cómo dices. Super perro. Super perro. Super román. Román. Rayan, a ver cómo dices tú. Su hum hum. Super román. Gracias Román. Un super perro. Gracias por ver el video.